Se vienen las preinscripciones en la Universidad Nacional de Córdoba, en todas las facultades, ¿no? Exactamente, en las 15 facultades, algunos ya abrieron el periodo de las preinscripciones, en otros no. Pero acá te vamos a contar brevemente qué es lo que podés ir estudiando en la UNSC, como para que tengas un panorama. Específicamente, la Facu de Ciencias Económicas. Tenemos tres trayectos que podemos estudiar, ahí lo estamos viendo en las placas. Contador público, licenciatura en Administración y licenciatura en Economía. Las tres carreras poseen una duración de cinco años, como todas las licenciaturas, como en la gran mayoría de las universidades y, por supuesto, de las facultades. Pero te voy a pasar a contar específicamente las fechas. Las fechas importantes que tenés que tener en cuenta si querés ser estudiante de la Facu de Ciencias Económicas. Tenemos, entonces, las preinscripciones del 22 de noviembre, ahora en unos días nada más, hasta el 5 de diciembre. Y a través del sistema Guarani para ingresantes y para los recursantes, para aquellos que no pudieron quedar el año anterior, van a poder recursar ahora, por supuesto. Y el ciclo de nivelación va a comenzar en febrero. Atento a esto. Tengo para contarte, además de estas fechas, te las dejamos un ratito ahí para que puedas anotarlas. Entonces volvemos a repetir, preinscripciones del 22 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Entonces, ¿querés, Moni, que veamos desde la Secretaría de ahí de Comunicación, esa gran secretaría que tiene la Facu de Ciencias Económicas, hicieron unos tres videítos explicando la experiencia y qué se puede estudiar en cada una de estas carreras? ¿Querés que veamos cómo es ser contador público en la UNC? Dale. Un contador o contadora es un profesional con las herramientas y conocimientos para trabajar en las áreas relacionadas con los sistemas de información, y control de una organización, en su contexto económico y social. ¿Pero qué significa esto? Es una persona con habilidades para diseñar, implementar y dirigir sistemas de información. Confeccionar, analizar e interpretar estados contables, presupuestos financieros e informe de costos. Intervenir en la confección de contratos y estatutos de toda clase de sociedades jurídicas. Analizar y aplicar normas fiscales e intervenir en concursos y quiebras. Son un montón de herramientas y posibilidades y tareas. ¿Y todo esto lo hace una sola persona? La actividad se puede desarrollar en forma independiente o en relación de dependencia, en empresas o en estudios. También está la posibilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, en el ámbito estatal, privado y también en el ámbito judicial. Son un montón de opciones. ¿Cómo es el plan de estudios? Esta carrera dura 5 años y se organiza en 3 ciclos, con un total de 41 materias y 3 módulos. En el ciclo de nivelación vas a cursar 3 materias introductorias. Podés saber más sobre ellas en la sección de la guía para ingresantes. El ciclo básico está compuesto de 11 materias que son comunes con las otras 2 carreras de grado de la Facu. Y te van a permitir adquirir las bases para la formación profesional. El ciclo profesional está compuesto por 27 materias. En ellas vas a aprender el contenido para el ejercicio del título. Vas a conocer las distintas áreas donde ejercen los contadores y las contadoras. Además, vas a poder completar tu formación con módulos de informática, inglés y portugués. ¿Te quedó alguna duda? En la guía para ingresantes vas a encontrar un montón de información que te puede ser útil. ¡Gracias!